Si lo vio llama a Iván Eri, Espinosa a correr, está habilitado adentro del área, espera para Dios Alvarenga, mano a mano Espinosa, la cambió para la zurda, tiró adentro para Llama, hizo la personal, le ganó al arco. Por este torneo federal, va con la pelota desde el fondo de Igualet, pelotazo largo, sale Marchori desde el fondo, 28 tenemos de este complemento, cuidado, con torneo se va expulsado. Pero, innecesario lo de Torren, roja para Torren, se lo sacó de encima a Tecini, viene el Cacu tocando para Galvaliz, fue por un lado, fue por el otro, pero se multiplican las camisetas de gimnasia, va al piso Galvaliz, comete falta y le va a sacar tarjeta amarilla y se va. Se va, se va, se va, se va Galvaliz, se queda con nueve defensores y comienza a cerrarse la historia, comienza a cerrarse una historia que venía complicada, para defensores había sido...